Buenos días a todos y a todas. En este ejercicio voy a resolver un problema muy típico de recuento que consistirá en calcular todas las posibilidades que existen en este caso concreto para elegir cómo comer en un restaurante a partir de una selección de los platos de un menú de manera que sea independiente la elección de los tres platos con respecto a cada uno de los platos de que consta el menú con respecto de los otros platos. Es decir, en el primer plato, vamos a suponer que hay tres platos primero, segundo y postre, entonces imaginad que elegimos judías con patatas en el primero entonces en el segundo plato, entre las opciones, imaginad que hubiese, pues no sé, espaguetis a la boloñesa podríamos elegir espaguetis a la boloñesa aunque no encajase mucho con la elección del primer plato no hay restricciones, es lo que decimos en matemáticas, llamamos a eso elecciones independientes no hay ninguna restricción y para el postre lo mismo, podemos elegir el postre que queramos encaje o no encaje con las elecciones del primero y del segundo plato. Muy bien, pues vamos a pasar a la pizarrita ahí ya os he puesto el enunciado, en un restaurante al que vamos a cenar, vas a cenar ahí, te dejan elegir tres opciones para el primer plato, tres opciones para el primer plato, hay tres platos, dos para el segundo y cuatro para el postre. Bien, nos preguntan cuántas posibilidades tienes para elegir lo que quieres comer muy bien, pues vamos allí, vamos a ello y lo resolveremos con ayuda de un diagrama de árbol para que veáis cómo se puede hacer esto tenemos que elegir el primer plato ¿vale? primer plato primer plato luego tenemos que elegir el segundo plato y finalmente tenemos que elegir el postre bueno cada uno de estos niveles, ahí vamos a ir dibujando las ramitas del árbol va a reflejar las posibilidades que tenemos pues fijaros que para el primer plato tenemos tres opciones tres opciones, lo vuelvo a repetir, para el primer plato bueno, pues por ejemplo tenemos la opción p sub 1 p sub 2 y p sub 3 p de plato, ¿verdad? bueno vamos a llamarle de otra manera con la letra A p sub 1 p sub 2 a sub 1 a sub 2 a sub 3 bueno, para cada una de ellas tenemos que elegir dos para el segundo plato entonces podemos elegir vamos a llamarle B al segundo plato tenemos dos posibilidades para elegir el segundo dos posibilidades para elegir el segundo para cada una de las elecciones del primero y entre los postres podemos elegir cuatro cuatro para postres bueno, pues cada una de cada uno de estos nodos que se llaman nodos en un diagrama de árbol que tenemos en el segundo nivel pues salen cuatro ramitas que indican las cuatro posibilidades para elegir el postre no siempre hay que usar hay que dibujar el diagrama de árbol porque ya veis que aquí aparece un inconveniente bastante serio y es que cuando haya muchas posibilidades muchas posibilidades de elección de los platos se nos haría realmente difícil dibujar el árbol entonces aquí tenemos C1 C2 C3 C4 llamamos C hay elección de los postres C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 y así aquí casi no puedo ni dibujar ni escribir C1 C2 C3 C4 bueno el caso es que cuando vayamos recorriendo el árbol desde la raíz desde donde se inicia todo si vamos recorriendo los caminos del árbol estos son los caminos del árbol nos encontramos todas las posibilidades pues A1 sería B1 C1 y si A1 representase judías con patatas pues así lo tendríamos codificado si B1 representase espaguetis a la boloñesa pues vale y si C1 representase pues queso con membrillo así podríamos ir codificándolo todo de una forma muy muy esquemática ¿no? aquí tendríamos ahora por este segundo camino ahora nos vamos por aquí pues tendríamos A1 B1 y C2 y así así tendríamos un conjunto de posibilidades ¿cuántas hay? lo interesante es en este momento no es decir ¿cuáles hay? sino ¿cuántas hay? entonces el número de posibilidades que hay vamos a verlo seguro que ya lo habéis pergeñado la última por cierto sería la que recorre este camino ¿no? que sería A3 B2 C4 bueno pues en el primer nivel tenemos tres posibilidades de elección en el segundo voy a hacerlo en otro color para que no identifiquéis el color verde con el último camino tenemos tres posibilidades para elección en el primer nivel tenemos dos para elegir las del segundo nivel segundo plato y tenemos cuatro para elegir los postres entonces si por cada una de estas tres tenemos dos de las otras hay que multiplicar tres por dos tendremos seis posibilidades y si por cada una de estas seis tenemos cuatro de las otras pues tendremos seis por cuatro veinticuatro esto esta es la respuesta a la pregunta del del problema que se nos hace en este problema las podríamos contar una a una uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez y veríamos que efectivamente son veinticuatro esta es la primera y esta es la número veinticuatro la vigésimo cuarta bueno pues no hará falta en adelante hacer ningún diagrama de árbol bastará con ir multiplicando el número de posibilidades en cada etapa de la elección a esto le llamamos principio de independencia principio de recuento de elecciones independientes o principio de independencia porque como he dicho al principio no hay ninguna restricción ninguna tipo de restricción de compatibilidad entre elegir un un determinado plato en la en la primera una determinada cosa en el primer plato y elegir otra en el segundo plato y elegir otra en el tercer plato por mi estrafalaria que sea principio de recuento de elecciones independientes o principio de independencia lo vamos a usar muchísimo por cierto este es lo que dice en este caso 3 por 2 por 4 igual a 24 si contamos una a una todas las posibilidades entonces nota nota comentario si contamos una a una una a una secuencialmente desde izquierda hasta la derecha ir contabilizándolas todas llegamos también a la misma conclusión que hay el mismo resultado por supuesto 24 posibilidades de elección y utilizando esta este recuento más digamos más pedestre es lo que llamamos principio de suma así un poco más estrafalario como decimos en matemáticas principio de adición adición no de adicción de adición de adición quiere decir de suma de reunión de cosas principio de adición bueno pues con este ejercicio hemos visto dos de los principios fundamentales del recuento de posibilidades el principio de multiplicación también se llama así también se llama principio de multiplicación y el principio de adición hay otros dos principios que los veremos más adelante que se llevan el nombre de principio de inclusión y exclusión principio de inclusión y exclusión y principio del palomar se lleva este nombre tan bonito porque para explicarlo se utiliza muchas veces la imagen de un palomar con unas palomas que entran y salen del nido de los nidos del palomar lo veremos más adelante y los cuatro principios son básicos y a partir de ellos se puede resolver cualquier problema de combinatoria de lo que llamamos en matemáticas combinatoria que es el conjunto de problemas cuyo objetivo es llegar a saber de cuantas maneras es posible hacer algo bueno pues hasta la próxima vamos a ver un palomar